Luego de conocerse las quejas de la comunidad que protestó al bloquear la vía hacia el corregimiento del Llanito, exponiendo su inconformidad por el estado de la vía, entre otras molestias, esta comunidad logró la atención del alcalde con quien establecieron una mesa de diálogo. Me pareció la atención del señor alcalde muy buena, y la secretaria de infraestructura también muy buena la atención, pero muy buena la atención y satisfecho de haber estado acá en esta mesa de trabajo. Nosotros como comunidades nos vamos satisfechos ya que el señor nos atendió, confiamos y tenemos fe como campesinos de que los compromisos que se adquirieron en este momento se vayan a cumplir. Traíamos varios temas como eran vías principales y terciarias, adquirimos compromisos con secretaría de infraestructura, traíamos compromisos de tema de educación, se adquirió también un compromiso con la secretaria de educación, traíamos el de clasificación, quedó claro y quedaron los compromisos de unas reuniones a las cuales se le va a hacer seguimiento para que esta reunión tenga un fruto más adelante. Logrando acuerdos importantes, el alcalde estableció parámetros de acción para cumplir a las exigencias basadas en necesidades que la misma población asegura son urgentes. Estuvimos reunidos con la comunidad de Tabla Roja, el Rodeo, la Arenosa, el Llanito, estuvimos trabajando para que la comunidad entienda todos los procesos que estamos llevando a cabo por parte de la administración distrital, escuchándolos en sus necesidades, comprometiéndonos en el proyecto de las vías, en el mejoramiento del sector en cuanto a alumbrado público, estuvimos trabajando para que la comunidad entienda que estos son procesos que se van llevando, prometimos en el mejoramiento de las vías, en la parte de iluminación, en cuanto al proceso que se lleva con Ecopetrol para la gasificación y Pro y Servicios o la empresa que esté manejando toda la parte de gasificación del sector. Luego de ser escuchados, la comunidad decidió levantar la protesta en la vía hacia el corregimiento del Llanito y espera que este acercamiento logre solucionar sus problemáticas expuestas en el bloqueo.